Música Ya si están las ruedas ya Ya puede venir a gritar A subirse Aquí la puede estar esperando Aquí está con todos los poderes Los enoces y locos los esperan Que rico Ya están los circos también Ahí está Cibiloquilo Miren Venimos del Desfile del correo Aquí los esperan los churros también Los churros, las papas Los enoces locos Y los quites Ahí miren Si no pueden Están las pupusas también De ambos lados Están los enrollados La yuca, el plátano Los churros Para tirar al arco Para tirar al arco también Ve papitas Yuca Vamos, miren Todavía se han armado Pero Ahora Ahora Que fue el desfile del correo Y que mañana ya es la inauguración De acá de las ruedas Ya están terminando de armar Y ya hay personas Acá Miren Miren, miren, miren Tal vez ahora sea el último día En que pueda pasar un carro Por acá No Va a quedar despejada en la vía Por cualquier accidente No, por eso Pero Pero Porque se llena Ah, de personas Pues sí Porque se llena de personas Están echando pupusas Miren, hay pupusas Y hay pupusas Mira, hay aquellos Ya miren allá El radar El radar Asados maris Ya se siente Dóminos Va a estar también Va a estar domino Ahí dice Dóminos Sí Sí Ahí están, ven Y va, ven Y ahí están ya Las otras ruedas Vamos Tacos y más Aquí están los tacos Los asados Ahí va a estar La pizzería También presente De Mario Bros Pizza Jami Dice ¿Cómo estamos, Rey? La mejor pizza Vaya Pero Y ahí al otro lado Están los huevos Mira En este sí te dejo subirte Mira, Fabi No, no Está muy chiquito Mejor en la mediana En la mediana Ya están las personas Subiendo así a las ruedas Ahí está el barco Ahí están los antojitos En esa me quiero subir ¿En cuál? En la grasa Ay, no En Calera Mañana es la inauguración Salud Vamos Carnita asada Ya crece Bien, miren Acá la carnita asada Del otro lado Y aquí está Galeón Ay, no Para gritar Para gritar Ya están gritando Ya están gritando Ya con solo oír gritar Ya me afligen Ay, no Ay, no solo con verla Me da miedo Y aquí están Ahí está ya, miren Ay, una asesina Y ahí está el otro Esa es Milano Y aquí hay otra también ¿Qué valen los churros usted? ¿Qué vale? Dos dólares, mi amor Dos dólares Sí Dos dólares vale Todo vale dos dólares Sí Vaya, dos dólares Venga con dos dólares Porque yo quiero churros Todo lo que usted quiere Si quiere papa Si quiere yuca Ahí está el circo de Cocolito Allá está, miren Aquí está el circo de Cocolito Y aquí hay más ruedas también Allá abajo Y van Seguir grabando Y aquí salimos Enfrente del Cabernaculo Hoy más Aquí salimos Entramos Aquí no vale un dólar Los churros Y hace años no valen eso ¿Dónde va a tener usted? No Y ese que voy a ver Es que yo veo que tienen estos colados Sí Ah ¿Este es de Natsu? Son estos Sí Buena ¿Y cuántos tienen que estar en Natsu ahí? 24 años ¿24 años? ¡Señor Jesucristo! Bueno, chicas ¿Y cuánto vale uno de esos? O sea, un churros Un churros Un churros vale tres dólares Tres dólares Y lleva tres Natsu Y lleva tres Natsu Vaya Ay, no Con la mitad Con el cuarto Con la mitad Y nosotros Con el de 15 días Sentíamos que era una gran cosa 24 años 24 años ¿Sí? 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 Pero dice Uy, lo vieron Lo vieron Lo vieron Lo vieron Acá no lo vieron Oye, hasta aquí van a ver La mañana van a estar ahí Sí Y aquí salimos frente El tabernáculo En el parqueo Estaba en el parqueo Y aquí Está la parada de buses No se ve, ¿verdad? Pero esa es la parada de buses de Ida Y aquí es la parada de buses de De también De también Uy Perfecto Y aquí no se va a poder caminar Ni se va a poder estacionar Va a ser un gentillo de gente Va a haber gentillo de gente Gentillal Miren como viaja ¿Cómo van a procurar el carro? Lo quedé Lo quedé Ah, perfecto Miren, búsquenlo ahí a él Y él les va a dar donde estacionarse Mira lo que viene, Josué O ya les enfoque el cielo a ustedes No sé si lo logran percibir Pero está Y siguen armando Aquí hay taquito Ven Está la taquería Ven Taquito Ahí está Miren Ahí está Está la taquería Vamos Ocho Y aquí también Puede encontrar cosas Que Pueda comer Ahí hay carguas Este De todo un poco Y la lluvia se viene Y viene Y viene Así que nos vamos despidiendo Cuídense Pasa una bonito Ahí que le ponga música O le pongo otro video Así que adiós Nos veremos Y se viene ya con todo La tormenta Bye